Por supuesto, tatuajes, hay muchos tatuajes. Sí. Muchos tatuajes, algunos bien hechos, otros mal hechos. Vimos un divo. No creo que unos a las apuradas. Gustavo, dale, 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 que lo quiero tener. El divo Fernández, el Enzo Martínez. Qué locura eso, ¿no? Tengamos cuidado, ¿eh? No se dio cuenta nadie, ni el que se hizo el tatuaje, ni el tatuador. Vi un Messi más Maradona, pero de ahora, ¿has visto? O sea, digamos... Un Messi después de la fiesta era. Claro, después de los pandulces. Poneme tatuajes, bien hechos y mal hechos por el Mundial. Mirá, una locura en la Argentina y en el mundo, ¿eh? Por la selección. Atención. ¿Qué pasó con Messi? ¿Qué pasó a Lionel? Es un abuelo, me parece. ¿Y este quién es? Es raro también este. Anda, anda para allá. Mirá vos, anda para allá. Este es un Messi y de María, ¿no? Sí, la fusión, Messi y María. Parece el invitador. Acá tiene el Icardi, ¿no? Es un Messi y medio Icardi este. Este es el Messi, ¿no? Es raro este Messi. Uy, este está muy bien. Este está muy bien. No, no aspecto que sea. Este está muy bien. Bien. Este también. Bien, bien. Estamos de menor a mayor. Este es el Dibu Fernández. El Dibu Fernández, no. No, es insólito. ¿Cómo ha sido para el arco? No, no hay manera. El Dibu Fernández, ¿quién fue? Por Dios. ¿Este no se dio cuenta? ¿Este es raro? Este es raro. No, no, pero vos le decís, tatuame tal cosa. El tipo se equivocó. Este es más o menos, ¿eh? No, no pasa. Este es más o menos. Este me gusta. Está lindo. Bien. Este está bueno. Lindo, lindo. Sí, está hermoso este. Este es bueno. Angelito, ¿no? No, Messi. ¿Cómo es Angelito? Es la cinta. Es la cinta. Uno dice usted lindo y el otro dice... ¿Qué gustó ese? Este está bueno, che. Está lindo. Está lindo. Uy, está lindo. Este es el momento del remate del gol, ¿o no? Con la derecha. Claro. Ah, la araña. Mirá qué lindo que está. Ah, la araña, muy bien. Están bien logrados. Este también. Está bien hecho, ¿eh? Este es un... Y Afa arriba, mirá, Afa. También este, lindo. Muy bueno. Ah, la carta, el cinco de copas. Este está bueno, tiene mística, el cinco de copas. Muy bien. Muy bien. Bien hecho, ¿eh? Este es muy bueno. Bien logrado, bien logrado. Parece una foto. La tapada del dibu. Acá falta, ¿no? Un poquito de... ¿Hay que terminarlo? La tapada del dibu. Vuelve Mariana. Muy lindo. La tapada del dibu es impresionante. Impresionante. Este es bueno. Acá está buena azul la espalda porque no te jugás con la cara. Uy, mirá este. Uy, mirá este, qué lindo que está. Espectacular. Este es el mejor, ¿eh? No, mirá. Lindo también este. Pero este arrancó el domingo después del partido. Pero está toda la espalda. ¡Mirá este! ¡Mirá! Este es tremendo, con el hundido. Malo. Este está bien, ¿eh? Bien hecho. Ah, está bien hecho. ¡Uy, este es una foto! ¡Este es una foto! ¡Este es una foto! ¡Este es una foto! ¡Este es una foto! ¡Eh, bien! Ah, este me gusta. ¿Alguna promesa hizo Pollo y este no? ¡No! ¡Mirá, los resultados! La verdad que no. Este está buenísimo. Ahora me dan ganas de tatuarme algo, no sé. ¿Usted tiene tatuajes? Tengo tatuajes, pero todos chiquititos. ¿Cómo? Algo para el regreso de enero vamos a tener. Tatuajes. ¿Qué? ¿Tenés alguno o no? No. No, pero capaz me haga uno con mi hijo. Está bueno. ¿Estefi tenés? No, no tengo tatuajes. ¿Negro no? No. ¿Ves la uña que tiene tatuajes acá? Sí, tengo uno. Ah, tiene nada, menos mal. No, él tiene uno. Uno. Habría que hacerse uno, ¿no? ¿Vos gustan eso? No tengo nada. Algo alucinivo, ¿no? No, estamos bien así. Una banderita. No, no tengo. No tengo. Este no me gusta, ¿eh? No, no parece. Es una mezcla de Di María y Messi. Un arigón le salió al hombre ese. Y esta es una buena idea, pero no sé si está tan bien lograda. ¡Uy! ¡No! ¿La película de terror? Me lloró, hermano. Ese da miedo, ¿eh? Ese da miedo. Este le falta la D de Dios como ayúcula. Este está lindo. Hay que ver la falta de autografía también, ¿no? Por favor, cuando se van a tatuajes. Tatuaje, tatuaje, tatuaje. El catarí. Este es raro también, ¿eh? Rarips. Mejor primero probar el gena. Ah, ¿viste? Después te haces en definitivo. Este está muy bien. ¿Este es el de Di María? Sí. La figurita. El ficho está buena. Más allá de la idea de que se va a tatuar, es fundamental la capacidad del tatuador. Porque vos por ahí vas con la mejor idea. Yo la tengo mucho más grande que vos. ¡Vale, boludo, boludo! Di María se está haciendo este tatuaje. Ya se había tatuado la Copa América, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, que no gane más torneos, porque si no ya... No, en esta gama no. Se queda sin lugares. La finalísima tiene, ¿no? Y aparte metió un gol en cada final. Ese tatuaje terrible. Impresionante. Un gol en cada final. Poneme después de esto, ¿qué decían? Antes del Mundial, Di María, el Dibu Martínez con nosotros. ¿Qué decía Scaloni con nosotros? Previo al Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!